Foto larga, muy larga Muchas fotos una atrás de la otra Para YouTube ¿Puedes subirla con el nombre de otra persona? Dale, de tu hermana O de tu vieja No, de tu hermana no No, de alguien que le afecte en su película Mi hermana ya ingresó con Iseta Así que no la sacan ni Dios La pueden echar